Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien ustedes y sus familias en este contexto de cuarentena. Vamos a seguir trabajando los valores en la clase de segundo año de construcción de la ciudadanía. Hoy vamos a ver algunas características y algunas pequeñas modificaciones que sufrieron a lo largo del tiempo. Para comenzar vamos a leer un texto que dice que Muchas veces se escucha decir y afirmar que se han perdido los valores. Esta afirmación acepta que desaparecieron y por lo tanto ya no existen. Sin embargo, muchos de estos se han modificado con el paso del tiempo generando valores superadores a los que se tenían y otras veces incluyéndolo en estos nuevos valores. Acá vamos como ejemplo que quien antiguamente cometía un delito recibía como pena la muerte. Esto se modificó en la mayoría de las culturas sometiéndolo a un juicio que busca una pena que no sea la muerte y si la reinserción dentro de la sociedad. Por lo tanto, se modificó el valor de la justicia. ¿Conoces algún otro valor que se haya modificado? También podemos afirmar que los valores son modificables y cambian a través del tiempo. Lo que ayer era un valor se transforma y deja de serlo y lo que antes no era un valor mañana puede ser considerado como tal. También podemos decir que los valores se van adquiriendo a lo largo de toda nuestra vida. Son un proceso. Otra característica que tienen los valores es que cada sujeto le da una importancia particular a cada valor. Lo que para uno es valor máximo, para el otro tal vez es un valor secundario. Aunque en la gran mayoría de ellos hay gran coincidencia en la escala de valores. El proceso de adquisición de los valores es lento y gradual, donde influyen distintos factores o circunstancias y las experiencias personales de cada individuo que generan la construcción de los valores para la vida en sociedad. Podemos decir también que se continuarán modificando y sumando valores con el paso del tiempo. A modo de cierre vamos a dejar algunas palabras claves de esta pequeña clase. Proceso, cambio, gradual, adquisición. ¿Podés encontrar palabras claves vos también? Y como modo de reflexión podemos decir que los valores se adquieren, se aprenden a lo largo de la vida y se pueden modificar. Los valores son necesarios para el desarrollo de las personas dentro de la sociedad. Cualquier consulta la pueden realizar durante el horario de clase en el aula web. Muchas gracias.